Música Me imagino que es un orgullo estar acá celebrando el primer aniversario No es para menos, buenas noches Si, la verdad que si, muy contento Disfrutar y brindar con todos los amigos, con los clientes Obviamente con la fidelidad que demuestran día a día Y bueno, muy contento porque cumplimos el primer año, la primera etapa Y ahora obviamente a seguir trabajando Más que nada el entorno y la reunión es fidelizar y disfrutar un poco el momento Y devolverle algo a nuestros clientes Música Música ¿No me cuentas como lo está pasando en el evento de esta noche? Espléndido, la verdad que todo muy lindo Bárbaro, espectacular No, lo estamos pasando a bárbaro, una noche espectacular Y los autos que están a la vista están bárbaros Esperando ansioso para descubrir esos lindos vehículos que están debajo de esa tela negra Muy bien, por ahora soy bárbaro, está todo muy tranquilo, está muy lindo, organizado, está muy bien Bueno, a ver si nos podés adelantar algo de esos autos que no se ven, que están tapados Y son autos que obviamente que en el país entran muy pocos Te puedo adelantar que son muy buenos autos Más que a uno le encanta y realmente entiende de fierros Y más que nada esta presentación y esta incógnita es para desgustarlo No puedo decir más y quiero que lo disfruten el momento, el momento de destapar los autos ¿Te parece cierto el prejuicio de la mujer al volante? No, para nada, para nada, si pudiera mejor pedir un audio En mi caso no, hay mujeres que manejan mucho mejor que los hombres No, absolutamente, al contrario, estadísticamente las mujeres tienen menos accidentes que los hombres Así que no es imposible tener un prejuicio ¿La mujer al volante, el prejuicio? No, no, me encanta que usted maneje la mujer Por favor, si las mujeres manejamos mejor que los hombres Está la estadística que los hombres tienen más choque que nosotros